Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en este área, sean los asilos políticos, la ciudadanía, la residencia, el paro humanitario, el TPS o cualquier otra cuestión, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, entramos en materia con lo más destacado y si bien esto no es algo exclusivo de este día, es una serie de noticias que se han venido desarrollando. Antes de mencionar el tema central de esto, quiero recordarles a nuestra audiencia que recientemente, esto fue el año pasado, en septiembre del año pasado, el FBI entró en la propiedad del expresidente de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, Donald Trump, Mara Lago, ubicada acá en el estado de la Florida, West Palm Beach. Bueno, porque él estaba en presencia de documentos clasificados que tenían su propiedad, cosa que evidentemente no debe suceder. Y esta fue la manera en la que ellos manejaron la situación. El FBI llegó a la vivienda y bueno, entró y hizo las búsquedas necesarias para evitar que estos documentos cayeran en manos de quienes no deben caer. Por lo menos esa es la excusa y esta es la historia general, por así decirlo. Resulta que en días recientes se ha encontrado ya en diversas oportunidades, por lo menos en tres, tengo entendido, al momento de grabar este programa, documentos también clasificados, pero en la propiedad del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿No? Repito, expresidente Donald Trump, el FBI le cae encima, actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no pasa nada, digamos, por el estilo. Bueno, aparentemente él sí está cooperando con las autoridades y cualquier otra cantidad de cosas, pero demuestra un trato bastante distinto. No conforme con que, según dicen las malas lenguas, los documentos que tenía Trump en su propiedad, digamos, no estaban por allí rodando, mientras que los de Biden, bueno, uno en un garaje, el otro en un clóset, qué sé yo, lo ha encontrado en los lugares menos seguros de la propiedad. O sea, no conforme con ello, son documentos que él pudo haber adquirido cuando fue vicepresidente de los Estados Unidos bajo la administración Obama. ¿No? Y acá es donde se empieza a poner interesante y por eso les hacía el paralelismo del trato de cuando le cae el FBI a uno y al otro. Realmente lo están llevando con mucha más calma. Sí, evidentemente la prensa ha presionado, pero más allá de utilizar a los cuerpos de seguridad o a las autoridades que investigan directamente, no lo hicieron de la misma manera. Han sido bastante suaves y bastante comedidas al momento de enfrentarse al señor Joe Biden. Bueno, resulta que el presidente de los Estados Unidos tiene algo que se llama o se puede traducir como un poder de desclasificación. Estos documentos que son clasificados, el presidente, uno de los poderes que tiene es precisamente hacerlos públicos. No estoy diciendo que por ello te lo tienes que llevar a tu propiedad, no estoy defendiendo acá al expresidente Donald Trump. No estoy diciendo que un presidente sí tiene la autoridad de publicar los documentos clasificados, mientras que un vicepresidente no. Y por eso hacía la acotación de que estos documentos los adquirió Joe Biden cuando fue vicepresidente. La pregunta que yo me hago es si en el caso de Donald Trump, que sí fue presidente, utilizaron al FBI. No, a la fuerza, porque no fue que le preguntaron, no, recibieron una orden, vayan, investiguen la casa y bueno, ellos le llegaron así. Eso fue en horas de la noche y ahí estaban en la propiedad del expresidente. ¿Por qué no hicieron lo mismo con alguien que realmente sí es verdad que no tenía ningún motivo para tener estos documentos? Que bueno, pueden poner en riesgo la seguridad nacional del país. Son preguntas que evidentemente un fanático jamás se haría, porque puede más el odio hacia una persona o la adoración hacia otra que utilizar un poquito la lógica y el cerebro, ¿no? Y bueno, terminas cayendo en este tipo de contradicciones que te preocupaste, te volviste loco con el tema de Donald Trump, que ojo, está bien, repito, son asuntos delicados que pueden poner, podrían incluso poner en riesgo la seguridad nacional. No, pero en el caso de Trump tuviese más sentido por lo que ya expliqué. Repito, para que no haya malos entendidos, no lo estoy justificando, pero tendría más sentido. Mientras que en el caso de Biden sí es un crimen como tal, es un crimen completo, o sea, ya no hay justificación alguna. Él ni siquiera estaba en capacidad de hacer público estos documentos y aún así vemos que el trato que se le da es mucho más suave. Lo que reafirma entonces la teoría de los conspiranoicos, y uso ese término bueno por cuestiones de qué es lo que se utiliza ahorita, la cual decía que se está utilizando a los cuerpos de seguridad del Estado, acá en los Estados Unidos, como un arma política. Parece que es así, parece que es así, y lo estamos viendo precisamente en este trato que se está dando actualmente. Bueno, como todos los días también tenemos las payasadas políticas, que esto último también pudo haber entrado en payasada, pero bueno, fue algo muy destacado como para ponerlo en este segmento. Y voy a hablar un poco del culto a la personalidad, porque sea algo que los izquierdistas generalmente, evidentemente algún derechista también formará parte de estas filas, pero en términos generales son los izquierdistas aquellos que les encanta ver su imagen replicada en todas partes. O sea, si hablamos de la Unión Soviética, bueno, Lenin, Stalin, las grandes figuras de esa nación, o ese conjunto de naciones, si hablamos de la China comunista, bueno, Mao, si hablamos de Venezuela, Hugo Chávez, o si hablamos de Cuba, Fidel Castro, la idea es que hayan cuestiones de ellos en todas partes, y que además nos comparen con personajes históricos. Bueno, estamos viendo que en Colombia algo parecido ha llegado, y acá pueden observar, a nada más ni nada menos que Gustavo Petro, pero como libertador, ¿no? Como si fuese Simón Bolívar, Gustavo Petro Bolívar. Es el personaje que tenemos acá en pantalla, y bueno, me parece que es una tremenda payasada. Hay gente en las redes sociales diciendo que, bueno, son dos cultos a la personalidad, también critica el tema de Bolívar. Señores, yo no estoy hablando de Bolívar, ni lo estoy defendiendo, ni lo estoy criticando. Bolívar es un personaje histórico, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero es un personaje histórico porque, bueno, realmente fue la principal figura que le dio la independencia a varios países de la región, entre ellos, por supuesto, Venezuela y Colombia. Y por ello, bueno, hay que recordar, para mí o para mal, tú lo criticarás, tú lo defenderás, no importa, pero es un personaje histórico. Ahora, compararse uno con un personaje histórico, ¿no? Es precisamente lo que yo estoy denunciando en estos momentos. Es como que yo agarro y, bueno, me coloco una foto, ¿no? O me mando a hacer yo también un busto, una estatua, en donde logren conseguir similitudes con Winston Churchill o alguien por el estilo. ¿No? Sencillamente por un asunto de fanatismo hacia la figura del momento, en este caso, Gustavo Petro. Entonces, en esto están cayendo, son pasos que ya evidentemente se han seguido en otros sitios. No con esto estoy diciendo que, bueno, porque alguien coloque una estatua o un muñeco suyo, automáticamente sea tirano, pero evidentemente ya el fanatismo se está sembrando y eso es bastante peligroso. Lo hemos vivido a lo largo de la región, a lo largo del mundo entero, diría yo, y también en distintos contextos históricos. Así que mucho cuidado allí, Colombia. En cambio, cuestiones que se ven tan inocentes como esta pueden tener un mensaje mucho más profundo. Y como todos los miércoles estamos también bajo la lupa, y hoy me regreso a los Estados Unidos, voy a colocar bajo la lupa al Partido Demócrata. Hay un tema que evidentemente genera muchísima polémica, con todo sentido, que es el tema del aborto, ¿no? Las personas que dicen que están a favor, dicen que eso no es vida, que el cuerpo de la madre es el de la madre, y ella tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y las personas que están en contra te dicen, bueno, eso sí es vida, eso no es el cuerpo de la madre, tiene otra carga genética, ya pasadas ciertas semanas empieza a desarrollar incluso sus propios órganos, sistema nervioso, etcétera, todo lo que conocemos. Y acá aquí conoce los argumentos de lado y lado. Ahora bien, creía yo que no había un debate respecto a la naturaleza humana de un bebé que ya está nacido, ¿no? Pero bueno, parece que yo estaba equivocado, y que le di incluso demasiado humanidad a la izquierda. Acá en los Estados Unidos, me refiero por supuesto al Partido Demócrata, porque recientemente estaban, esto fue el 11 de enero, ¿no? Hace siete días exactamente, lo que pasa es que no lo había podido conversar. Estaban aprobando en el Congreso, específicamente en la Cámara Baja, la Cámara que controlan los demócratas, los republicanos, quiero decir, con su nuevo speaker of the House, Kevin McCarthy. Bueno, trataron de, o pasaron una ley, en la cual se les debe garantizar cuidado de salud a los bebés ya nacidos. No estamos hablando, repito, de lo que está dentro de la madre, de un feto, o de un cigoto, o de nada mucho, digamos, menor a un bebé que ya tú estás viendo, que ya salió del cuerpo de la madre. Estamos hablando desde esto último, un bebé ya formado, ya fuera, respirando con sus propios órganos, ¿no? Funcionando con sus propios órganos. Lo puedes tocar, lo puedes ver. Y lo que precisamente esta ley busca es que, bueno, ya cuando hayan nacido, que se les tenga que dar el cuidado necesario de salud, independientemente que los padres no lo vayan a querer, ¿no? Independientemente del escenario en el que se encuentre, que estén obligados los hospitales a darle el cuidado necesario. ¿Para qué? Bueno, para que el bebé sobreviva. Repito, ya cuando está fuera del cuerpo de la madre. Bueno, resulta que 210 demócratas votaron en contra de esta ley. Nada más dos, nada más dos del Partido Demócrata estuvieron en favor de esto. Repito, bebés ya nacidos. ¿Cuál es el argumento lógico que puede utilizar alguien para votar en contra de esto? Creo que se están cayendo las caretas. Ya si había alguna duda sobre el radicalismo en el cual está cayendo en el Partido Demócrata, creo que este tipo de cuestiones lo despeja. No, porque acá sí se toman todo esto a la ligera. Bueno, el tema del aborto hasta los nueve meses, incluso, si les da la gana. Así lo defienden, no todos, pero un sector. Pero bueno, fíjense que la gran mayoría, solamente dos, estuvieron en favor de la ley. La gran mayoría votó en contra de darle cuidados de salud a los bebés ya nacidos. Cabe preguntarse, entonces, las otras cuestiones que denuncian algunos sectores supuestamente conspiranoicos de la derecha, que denuncian, me refiero al Partido Demócrata, serán falsas también. Yo creo que con esto ya están sentando un precedente bastante peligroso y que demuestra que el radicalismo que se ha venido denunciando es cierto y vaya usted a saber hasta qué áreas se está extendiendo. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Tererán Contra Poder News, se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News, acá tienen cómo se escriben, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienzan a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba contrapoder30 en la de Instagram arroba contrapoder30.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que también le den like, que activen la campanita para que cada vez que montemos contenido exclusivo usted sea el primero en enterarse y lo más importante de todo es que le dé clic al botón de compartir y este programa y todo el contenido de este canal se lo envíe a sus familiares y amigos para que ellos también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la derecha con Esteban Hernández en Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube.